En el ocaso de su vida, el actor Sergio Goyri está demostrando ser un hombre bastante sensible y de muy buenos sentimientos, a pesar de que su novia casi casi tiró toda su carrera a la basura. Lupita Arreola fue quien publicó el video, donde se mostraba el lado oscuro del histrión. En este claramente podíamos ver y escuchar al actor, criticando fuertemente a Yalitza Aparicio. Ahora Sergio Goyri está siendo totalmente del lado ese percance. Y sin tener rencores, ella le pidió matrimonio a su novia. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! En el último par de años, Sergio Goyri, de 62 años de edad, ha tenido una vida muy complicada, pues él fue fuertemente criticado en redes sociales, tras demostrar que él definitivamente marca la diferencia de clases, señalando a Yalitza Aparicio. Por su nominación al Oscar, este video lo grabó y difundió su novia, quien próximamente será su futura esposa. El malo de las películas y telenovelas, se quitó esa personalidad regia y fue obligado a disculparse. Televisa quería quedar muy bien con la maestra de origen oaxaqueño, por lo que le dijo a Sergio Goyri, o te disculpas o te disculpas, no hay de otra. Sin embargo, a pesar de que Sergio Goyri se disculpó una y otra vez, mencionando que se sentía muy apenado por su bocota, ni el público ni Televisa lo perdonaron. La televisora de San Ángel lo mandó al congelador durante un rato, quitándole todo el trabajo que él ya tenía programado. Más tarde, el actor se sometió a una intervención para quitarle una hernia que le estaba molestando. Y aunque esta operación resultó exitosa, le llegó la mala noticia de que adentro del hospital, alguien lo había contagiado del padecimiento mundial. Sergio Goyri tenía las defensas muy bajas, con la moral por el suelo, por no tener trabajo en Televisa. Y encima de todo esto, se contagia de este malestar. Ya para este momento, Sergio Goyri recapacitó y comprendió que la vida es muy corta y que se va en un parpadeo. Esos males en conjunto forjaron la ventana para que Sergio Goyri pudiera ver el mundo de una manera diferente. El actor decidió olvidarse del pasado y eliminar todos esos malos sentimientos que tenía. Así que le ofreció lo que le queda de vida a Lupita Riola. Aunque la pareja se dijo que está extremadamente contenta y ansiosa por casarse, van a esperar a que todo el aislamiento termine. Para poder hacer un gigantesco pachangón. Pero de repente llegó Maribel Guardia. Ella les bajó los ánimos de sopetón. Ella se adelantó a los hechos diciendo que esa boda no se puede realizar, ni siquiera por el civil, ya que Sergio Goyri no se ha divorciado de Tere Filipini. Esta sería la tercera vez en la que Sergio Goyri dice estar 100% seguro de vivir ese momento único en la vida. Ese momento de tanta felicidad que es casarse. Seguramente la diferencia que marcará este enlace matrimonial es que en el primero él procreó tres hijos, en el segundo dos y en este no tendrá más. Lupita quien dice ser empresaria y ya está viendo cómo convertirse en influencer. Por su edad ella ya no puede tener hijos, entonces ella quiere dedicar su tiempo a viajar y enriquecer al máximo sus redes sociales. Lo que sí es un hecho es que el video de Sergio Goyri criticando a Yalitza quedará para la posteridad. Seguramente quedará en nuestra memoria, por más tiempo que lo que duraron sus matrimonios. Todo esto por culpa de quién? Por Lupita Riola. Ahora sí queda el dicho que dicen que estás durmiendo. Con la propia mala del cuento, se ve que Sergio Goyri se tomó muy a pecho, que dicen que es mejor tener a los malos cerca que a tus amigos cerca. Pero es en este momento en el cual a mí me interesa saber tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las mejores y últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.